Yo mismo no lo sé, dudo, y la única determinación que he tomado es la de... Humberto Almazán nació en la Ciudad de México un 16 de febrero de 1924, cuando joven estudió arquitectura en la UNAM, pero decidió abandonarla para ingresar a la escuela de teatro a mediados de la década de los 40. Ahí comenzaría a tejer su carrera hasta llegar al cine, llegando su debut en la película Corazones de México, dirigida por Roberto Gabaldón, haciendo intervalos en el teatro, hasta que una desgracia hizo que saliera de México. Su esposa, originaria de Francia, sufrió complicaciones en el embarazo. Antes de cumplir un año de casados, ésta murió. Así que decidió mudarse a Italia, donde perfeccionó sus estudios de actor, regresando a México a principios de los años 60's. Almazán ya había dejado su huella en la filmografía nacional, en cintas como El joven Juárez. Vengo por última vez a tratar de salvarte. Juzga usted que me pierdo. El río y la muerte. Pide a tu papá que ya te lo mataron y no lo verás más. Si te lo mataron, que no se te olvide nunca. O la trilogía de Pancho Villa, donde compartió crédito con Pedro Armendariz. Realizó una veintena de cintas a lo largo de su vida. Fue en 1962 cuando el actor tomó una decisión radical. Fue hasta el Perú a tomar un descanso religioso en un monasterio. Era común en Humberto tomar sabáticos espirituales, creciendo su interés por la vida religiosa. Y se volcó totalmente al estudio de la teología. Ordenándose como sacerdote en 1966. Sus deberes eclesiásticos en la orden de los santos apóstoles. Lo llevaron a radicar por un tiempo en países como Italia, España y Francia. Donde su interés se inclinó por ayudar a enfermos leprosos. Pidió a sus superiores poder irse de misionero a la lejana isla de Bali, situada en Indonesia. Donde se hizo a cargo de cerca de 700 enfermos de lepra. Estando en la vida espiritual y su experiencia y profesionalismo como actor, lo llevaron de nuevo al cine. En 1969, interpretó a un sacerdote católico en la cinta de corte western de Challenz. La Trenza de 1975. Siendo su última aparición en la hiena humana de 1995. Radica permanentemente en Elba, España. Donde se dedicó a trabajar y cuidar a bebés infectados con VIH. El actor hasta el día de hoy vive con 99 años de edad. El cine de oro le dio la oportunidad de consolidarse en la pantalla grande. Como una estrella más del firmamento artístico mexicano. Sin embargo, la historia de Almazán bien podría ser guión de una película. Su ejemplo y amor a sus semejantes lo hace más que un actor. Un ser humano extraordinario. Ahí va Don Benito Juárez. Que Menecer lo llevará a México. Algo bueno seguramente. Que Dios lo tenga de su santa mano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!